¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Leonel Félix de CNR, Conectando Bienestar. Muy buenas noticias, jóvenes construyendo el futuro. Ya se están viendo reflejados los depósitos correspondientes al mes de marzo. Normalmente depositan todos los trece, cuando cae trece en domingo se adelantan. Y bueno, aquí está la captura comprobándote que efectivamente se están reflejando los cinco mil doscientos cincuenta y ocho correspondientes a este pago de marzo. Así es que, estimados becarios, ya está siendo depositada tu beca por la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta y ocho. Dos cosas muy importantes. Recordarte que no habrá adelanto por la veda electoral. Se va a pagar de manera normal, por lo que te invitamos a que te sigas capacitando en tu centro laboral. Y la plataforma para todas aquellas personas que quieran acceder al programa no va a aceptar vinculaciones hasta que pase la veda electoral. Es decir, después del diez de abril y para algunos estados que van a tener elecciones a gubernatura después del seis de junio. Sin más, ayúdanos a compartir en tu grupo o red social de preferencia. Dale like, comparte, suscríbete, activa la campana para que estés pendiente y estés informada, informado, ya que te estaremos notificando de los próximos avisos de pago y novedades. Sin más, cuídate mucho. Excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!